Bien, a continuación también tenemos que hablar de un incendio que se produjo en la zona baja del Cerro Ñembú. De acuerdo con los personal de la 15ª Compañía de Bomberos Voluntarios de dicha ciudad, este incendio que estamos observando en estos momentos se originó a raíz de la quema de basura de ese lugar. Preocupó bastante porque a raíz del aniversario, en este caso de esta ciudad, se estaba realizando una feria muy cerca de este lugar donde se originó y se produjo este incendio de mediana proporción. Es lo que mencionaba precisamente Claudia Penaño, Penaño en este caso de la 15ª Compañía de Ñembú y a quien escuchamos a continuación. Recibimos varias llamadas de vecinos del lugar denunciando un incendio. De basural, procedimos a ir a verificar con los compañeros, estuvo el móvil AF-03 en el lugar. Al llegar al lugar pudimos divisar un incendio que nosotros llamamos de mediana magnitud. Se procedió a la extinción en forma manual, ya que fue muy dificultoso llegar hasta el lugar. Y es en la zona posterior del cerro. No afectó nada, nada, acá en la actividad que sería el cerro Ñembú. Presumimos que sería eso, ¿verdad? De quema de basura. Estaba basura, entre matorrales. ¿Se logró identificar dónde se originó esto? Y al llegar al lugar nosotros prácticamente encontramos, prácticamente eran cuatro terrenos juntos casi completamente ya consumidos por las llamas. De por favor, porque recibimos todos los días llamados de mañana, de madrugada. Entonces, por favor, dejen de quemar. Cuidemos nuestro medio ambiente, nuestra salud y la de nuestros seres queridos.